Les venimos contando en estas fiestas de San Mateo cómo se desarrolla la vaquilla, cómo se desarrollan las actividades en las peñas y, como es lógico, en una fiesta con tantas personas y con tanto movimiento es necesaria la labor de un puesto de socorro. En este puesto de socorro, en el Ayuntamiento de Cuenca, colaboran, si no me equivoco, 50 voluntarios de Cruz Roja. Estamos con uno de ellos, con Luis Izquierdo. Cuéntame dónde nos encontramos ahora mismo. Hola, muy buenas tardes. Pues ahora mismo estamos en la sala en la que tenemos un poco habilitada para la zona de control de material, reposición, en la que podemos encontrar desde la típica pastilla, la típica aspirina, hasta material quirúrgico, como pueden ser pinzas especiales para quirófano, sueroterapia, medicación, uso tópico, vendajes, suturas, de todo un poco. ¿Cuál es la labor del voluntario que está aquí en esta sala? La labor del voluntario es todo el material que se gaste desde fuera, desde la zona de primera asistencia, zona de quirófano o la zona de observación-recuperación, es reponer el material que se vaya gastando y algún material específico que está aquí guardado, pasárselo a los compañeros cuando es necesario. ¿Cuántas zonas tenemos? ¿En cuántas zonas está distribuido este puesto de socorro? Pues mira, la zona comienza en la entrada a la puerta del Ayuntamiento, que se hace un filtro por parte de servicios de seguridad y entra solo el paciente y un acompañante. Tenemos una segunda zona, que es la zona de control de acceso de pacientes y toma de datos, que ahí únicamente pasa el paciente, anteriormente se queda el acompañante, y la zona de primera asistencia con un triaje. Lo que hacemos es valorar el tipo de patología y pasa directamente a unas camas que tenemos asignadas. Tenemos tres camas de primera asistencia, donde se realizan curas simples, y después de eso pasaría, si es necesario, a zona de observación-recuperación, que es la planta de abajo, donde hay unas nueve camillas para lo que os estoy comentando, y una zona de quirófano, en la que hay dos camillas, dos aulas separadas, para el tema quirúrgico que tenga mayor gravedad. Vamos, tenemos un auténtico hospital de campaña aquí montado. Sí, se podría decir que sí. Bueno, pues vamos a seguir conociendo más partes de este hospital de campaña. Bueno, ¿qué podemos ver desde esta zona? Pues aquí podemos observar lo que os comentaba antes, es la zona de observación-recuperación, donde bajamos a los pacientes que necesitan ser, que estén aquí vigilados durante un poco más tiempo, que no requieren una alta inmediata, pero que lo que os comento, que tienen que ser observados durante un tiempo. Encontramos camillas básicas de reconocimiento, con sábana y manta, y una pequeña mesa de curas para el material necesario que se pueda utilizar. Y veo que todo está ordenado con carteles y con flechas. Eso es correcto. Todo lo que es el recinto está marcado completamente para que no haya ningún problema. Y lo que comentaba antes también, que hay un filtro en la entrada, que solo pasa personal sanitario y personal de servicios de aquí del Ayuntamiento, para el mayor cuidado y la atención a los pacientes. Cuidado al mínimo detalle. Vale. Esa mesa que tenemos ahí, ¿qué tipo de material? Porque ahí teníamos como una especie de almacén, pero aquí seguimos teniendo más material quirúrgico. Sí, pues esa mesa exactamente tiene el material de inyección-soroterapia, que es para poner una vía a un paciente, material de sutura, cuando haya algún corte por alguna contusión o por un hasta de toro, material de sutura, algo de medicación y cura básica. Vale, bueno, pues vamos a conocer alguna zona más por aquí. Estamos enfrente de la sala quirúrgica, de la zona quirúrgica, pero ahí no se puede entrar. No, ahora mismo no vamos a entrar, vamos a mantener un poco lo que es la limpieza, un poco de qué hay en esta zona, para reservarla si hubiera cualquier intervención grave. Y como bien has dicho, es la zona quirúrgica, donde pasa cuando hay cualquier patología que requiere más tranquilidad, necesita más espacio y una atención preferente, se pasaría a esta zona. Es una de las zonas que menos se utiliza, espero. Sí, esperemos que sí, durante toda la vaca. ¿Otra zona? Años anteriores, igual. Por desgracia, algún año se ha tenido que utilizar para alguna cornada, para la sala de toro, pero esperemos que se utilice poco. Digamos que tiene que estar aquí por precaución, pero cuanto menos la usemos, mejor, ¿no? Correcto, eso es. Si puede estar cerrada toda la vaquilla, mucho mejor. Bueno, pues vamos a conocer alguna zona más de las que sí que suele haber gente, porque no es de tanta gravedad. Pues vamos para allá. Vamos a acabar este pequeño recorrido por el puesto de socorro de la Cruz Roja, del Ayuntamiento de Cuenca, el puesto de socorro para las fiestas de San Mateo. Lo acabamos en el lugar al que primero llegan los pacientes, y se lo hacemos al revés, ¿no? Llegamos a la zona de toma de datos, que es la primera, donde se hace un triaje, se valora, y esta es la zona de primera asistencia, en la que encontramos un bolso asistencial con un material de curas y material de uso tópico de primera necesidad para realizar una cura básica. Y de aquí pasaríamos a lo que os comenté, o alta, va a su domicilio donde hay que ir, o observación, o un traslado a centro sanitario porque requiera una placa de rayos X o cualquier tratamiento en un recinto hospitalario. En el caso de que tengamos que trasladar al paciente al centro hospitalario, ¿están preparadas las ambulancias? ¿Tienen fácil acceso? ¿Cómo está el tema? Sí, valorando la gravedad del paciente y el tipo de traslado que se realice, tenemos dos tipos de recursos, una unidad de soporte vital básico avanzado, una uvimóvil, y una unidad de soporte vital básico. El acceso es, las ambulancias, como sabéis, están en la barrera de abajo, en calle Alfonso VIII, y si el traslado fuera de extrema gravedad o fuera medianamente urgente, se paralizaría la vaca, se quitaría barrera y subiría la ambulancia hasta aquí, hasta el puesto de socorro, para la evacuación del paciente. Hemos tenido una alusación en un hombro, pero que ha sido remitida al domicilio, y nada más, alrededor de estas horas llevamos unas 10-12 atenciones, y nada, esperemos que no haya muchas más a lo largo de toda la tarde. ¿Es lo más frecuente, las caídas? Sí, las caídas son frecuentes por las carreras, por las prisas, los empujones. ¿El terreno también, no? Que tampoco... El terreno, hombre, yo creo que los servicios municipales han adaptado perfectamente a lo que es el festejo, el problema es que a lo mejor no llevamos el calzado adecuado para esto, y sí, es una de las cosas más frecuentes, las caídas. Bueno, pues esperemos eso, que no haya ningún percance, que todo transcurra con normalidad, pero si algo pasa, aquí está el puesto de socorro de la Cruz Roja, para que cuidemos de todos a la mayor brevedad posible, y no se vayan, porque después de una breve pausa, seguiremos contándoles más detalles sobre estas fiestas de San Mateo 2011. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta.